Día cero para conocer la sentencia de un ex juez venezolano en Miami, Benny Palmeri Baki, quien se declaró culpable en un caso de narcotráfico que involucró a funcionarios del presidente Hugo Chávez con traficantes de droga colombianos. Podría conocer su condena este lunes. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, Palmeri se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir la justicia, lavado de dinero y extorsión. Las autoridades estadounidenses se comprometieron a desestimar otra de las acusaciones. Asociación ilícita para distribuir cocaína, el cargo de condena más severo entre los cuatro que enfrentaba. Sin embargo, su sentencia podría ser de hasta 20 años de prisión. Este caso de este ex juez venezolano no es desconocido y hace parte de las investigaciones que adelanta Estados Unidos y que involucran a funcionarios de alto rango del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con carteles de narcotráfico. Recordemos que el caso se abre también dentro de las investigaciones contra el ex director de la DIN, de la inteligencia militar, el general venezolano Hugo Carvajal, quien fue detenido en Aruba y estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Pero luego de una gestión diplomática, Aruba finalmente lo entrega a Venezuela.